Ahí va, esta partida está todo guapa, chaval Dentro del feed Tiene que ser súper pequeño, ¿no? No, es interesting La conozco esta Madre mía, ti me pongo a chocar con la pared Vale, espérate que el Stratus va a caer El Stratus va a caer, Robi también ¿A ellos que van con metralleta o cobalt? No, 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 el pistola perforante, tío Vale, 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 es verdad No, 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 no Vale, vale, yo ya he reventado a uno ahí He muerto, tío, no puede ser Chaval, madre mía Tranquilos, tranquilos Braster, tranquilo, te apoyo Vamos, a ver Mira, me estoy haciendo todo el glitch de dinero aquí Me estoy cogiendo todas las armas Todas las balik, todos los billeticos Que hay por ahí Braster, Braster, Braster Dios, cuidado, cuidado que está ahí Pero como, las balas Las balas rebotan ¿Pasan por la pared o qué cojones? ¿Qué va? ¿Qué dices? Venga, venga, venga ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Pero dónde están? Detrás de ti, detrás de ti, detrás de ti ¡Ah! ¡No! ¡Y me puedo recargar, mierda! ¡Mierda! Buena, buena, buena Me ha pillado recargar Vamos, vamos, Robby No, pues de nada Robby, ¿dónde vas? ¿Qué quieres hacer? ¿Eh? A cubrirme, tío, a cubrirme Me cubro aquí ¿Qué pasa, Robby? ¿Pero si tiene una automática? ¿Por qué? Ah, qué cerdo ¿Qué pasa, Stratus? Vaya, la que te ha llevado en la napia, ¿eh? Sí, ¿eh? ¡Eh! 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 ¡No, tío! ¡Eh! ¡Qué viene, aquí viene Robby! ¡Socorro! ¡Eh! ¡Vamos! Vamos, que vamos, perdí ¡Ah, que me quedas sin munición! ¡Eh! Ah, vamos ganando, vamos ganando ¡Vamos ganando! ¡Ah, tío! ¡Ahí va! ¡Me muero yo también, tío! ¿Cómo no ha pasado eso? ¡Ayuda aquí! ¡No, no, no! ¡Oh, chaval! ¡No, no, no, no! ¡Eh! ¡Hay dos en forma, chaval! ¡Oh, no, no! Ya está, ya está, ya está, ha muerto Dani O sea, va, más ayuda, más salva toda la vida, tío Yo, de mientras voy cogiendo dinerico Todo el glitch de aquí de dinero que me estoy haciendo ¡Gratis! ¡Farga de aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Pau! ¡Pau! ¡No te vas a la puerta, ahí, que uno es eso, es eso! ¡Me he quedado sin balas, me he quedado sin balas, me he quedado sin balas! ¡Me he quedado sin balas, me he quedado sin balas! ¡Ese dato no lo cuentes, ese dato no se lo digas! ¡Que, cuidado que viene por aquí detrás! ¡No! ¡Venga! ¡No, tío! ¡Que no era perforante, tío! ¡Me he puesto una pichora sin automática! ¡Vamos! ¡Pero si te he dado yo a ti! ¡Ah! ¡Ahí, esa! ¿Dónde ibas, Rubenillo? ¡Venga, hasta arriba! ¡Otra vez, tío! ¿Me ha pasado eso? ¿Dónde ibas, Rafa? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con tus brazos! ¡Ah, no, que no tiene brazos! ¡Que mato y mato, tío! ¡Oh, vaya! ¡Pero si te he dado, tío! ¡Vaíte! ¡Pero si le he dado! ¡Stratus, Stratus! Es que yo también sé hacer lo mismo que tú, ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos? A la de tres, un duelo cara a cara ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, eh! ¡Tío, hermano, tírale! ¡Ah, mierda! ¡Me he dejado el juego, tío! ¡Uh! ¡Qué pasa, Robi! ¡Eh! ¡Eh, Robi! ¡Esto es la gueta! ¡Eh, no! ¡Robi, ahí me dice! ¡Dale, dale! ¡Gata del arma! ¡Hola! ¡El Robi! ¡El insamorable! ¡Ahí estamos! ¡Uh! ¡Venga, Robi, para tu casa! La táctica del Robi Es esconderse en las esquinas Robi, Robi el culata Se llamaban, ¿eh? ¡Que no ganan, que no ganan, que no ganan! ¡Que no ganan, que no ganan, que no ganan! ¡Vamos! ¡Dale al Dani, tío! ¡Oh, estamos a una! ¡Puéramos a una! ¡Hostia, ahí estamos a una de perder! ¡Eh, aguantad, aguantad, aguantad! ¡No, no, no, no! ¡Que les tengo! ¡Que les tengo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Que iba por detrás, tío! Haber aguantado un poco más ¡Uff! ¡Cuidado con Robi el culata, ¿eh? Robi el culata Robi el culata